Portones cerrados. Pancartas. Presencia de la fuerza pública. Y un grupo de padres de familia decididos a sostenerse firmes hasta que se produzca la salida de una docente. Esto fue lo que provocó la manifestación y el cierre de la escuela Valle de la Cruz en Pejiballe de Pérez Celedón este martes. Bueno, lo que nos motiva es simple y sencillamente no creemos a esta señora en la institución porque ella ha agredido a los niños, especialmente a niños discapacitados que hay aquí en esta escuela. Ha agredido a los maestros y ya estamos cansados nuestros hijos, los de quinto grado tienen 22 días de no venir a clases porque se nos recomendó que mejor no los mandáramos. Yo soy madre de uno de los alumnos que ha sido agredido por parte de ella. Tengo documentos donde ya yo tuve reunión con ella, con el director de acá, de la institución. También con don Luis Guillermo en el MEP, en San Isidro, pero ellos hasta ahí lo dejan. Ellos no sé dónde dicen que hacen valer los derechos de los niños, donde yo digo así y se lo he dicho desde el principio a ellos, quieren tapar el sol con un dedo. Nosotros fuimos los primeros damnificados con la maestra esa. Yo tengo una chiquita que no camina, camina agarradita la mano. Ella llegó el primer día al comedor y quería que la chiquita mía fuera a agarrar el platito si ella no camina. Entonces ella me la agarró la mano, me la secudió un poquito y me dijo que ella podía ir a agarrar la comidita. Y ella no entiende que mi chiquita no camina. Entonces nosotros a ella no la queremos aquí. Ella no tiene tacto para tratar a los niños, les grita, los trata mal, los ha ofendido muy feo, los amenaza. Y ya nosotros no estamos, ya agotamos toda la diplomacia que se podía hacer. No crea que esto que estamos haciendo es por puro capricho de los padres de familia. Nosotros lo que apelamos y queremos que seamos escuchados, que los niños tengan una educación buena y que se termine bien el año. A este lugar se hizo presente el supervisor del circuito, Luis Enrique Brenes, quien estuvo reunido con las partes buscando una solución para que se abriera la escuela. Según comentó el funcionario del MEP, el caso de la docente está en manos de las autoridades en San José. Y entonces estamos en espera de esa respuesta que, por cierto, el departamento disciplinario es lento en este tema. Yo quisiera que sea más expedito porque en este caso específico ocupamos que el departamento se pronuncie más rápido. Sin embargo, entendemos también la cantidad de casos que se tienen a ese nivel y estamos aquí esperando. Yo estoy aquí presente en el lugar como me corresponde como supervisor para hacer apertura de los portones. Agradezco a la fuerza pública, a los oficiales que nos están dando acompañamiento. Esta situación ya llegó hasta instancias judiciales, pues una de las madres, quien por situación de trabajo no pudo hablar en cámaras, entabló la denuncia contra la docente en los tribunales de Pérez Celedón. Los protocolos que establece el Ministerio de Educación, cuando se levantó la denuncia, él fue y mandó la denuncia al PAN y a la corte. Ayer, el día de ayer, 14, yo tuve que llevar a mi hijo hasta la corte de aquí de Pérez Celedón y entablar la denuncia penal y civil contra la funcionaria. Pero la parte administrativa de la institución y la supervisión no está generando algún tipo de solución de conflictos por mientras se soluciona toda esta situación. Llamé a Contraloría de Derechos del Estudiante del Ministerio de Educación y ellos mismos me indicaron de que esto tuvo que haberlo solucionado el Ministerio de Educación, en este caso la dirección de la escuela junto con supervisión. Se habla de agresiones verbales, físicas, ¿qué conoce usted de eso? Sí, aparentemente ya hay una denuncia que está en disciplinario y está en la Fiscalía de una agresión de la docente hacia un estudiante. Aparentemente sucedió, el director hizo la gestión que corresponde y nosotros obviamente le damos seguimiento a eso desde la lectura de la documentación que ellos emiten. Y estamos atentos a eso, desde luego que eso no nos gusta para nada, un funcionario no puede hacer eso, pero no nos toca a nosotros determinar si estuvo a la altura de una falta, sino porque hay un departamento para que juzgue eso. Nosotros tramitamos, el director tramita y le damos seguimiento al asunto. Desde luego, si es así, disciplinario dirá que corresponde. La posición de los padres de familia es clara, ellos quieren a la maestra fuera de esta institución. Ya nos hemos reunido con el director de la escuela, nos hemos reunido con el supervisor y al principio pues cedimos, cedimos para ver cómo se pasaban las cosas, pero tardaron cuatro días, nada más, los niños para empezar a ver problemas con ella, incluso agredió a un niño de los de quinto, los tenía amenazados y el mismo director un día lo sacó del aula y nos dijo a nosotros, llévenselos para la casa porque con esta señora no pueden estar. La salida de esa señora no la queremos más en la institución, o sea, es un riesgo, es un peligro. Ella tiene antecedentes acá en Paraíso de Pejiballe, fue sacada por lo mismo y ella tiene muchos problemas, ella tiene muchos problemas, además ella tiene documentos donde ella, yo calculo que no debería estar trabajando en una institución. Si se pudiera salir de ella, sería mejor para la espolita, porque eso no es bueno para una escuela, esto que estamos haciendo nosotros aquí es feo, pero es un mal que hay que hacerlo para tener la cura después. Usted sabe, el código de la niñez y la adolescencia en el artículo 67 y 68 habla sobre la protección de los niños y esta vez nos están protegiendo, nosotros apelamos a ser escuchados, usted ve poquitos padres de familia acá, pero somos muchos, pasa que algunos trabajamos, otros ya se fueron, pero ojalá que sí llegue a oído de quién verdaderamente tiene que llegar esto y que nos resuelvan pronto. Después de las 3 de la tarde, terminaron las negociaciones. Este miércoles, la escuela reabrirá sus puertas, pero los padres de familia siguen en pie de lucha para conseguir el objetivo y en las próximas horas estarían acudiendo a la Defensoría de los Habitantes. La discriminación de los Habitantes Gracias.